A continuación, quiero presentar con muchísimo orgullo a mi gran... ¿Gañad? Bueno, ¿Gañadlo? Quiero presentaros con muchísimo orgullo a mi gran amigo y compañero... ¡Joaquín Reyes! ¡Uy, uy, la cerveza! ¡Uy, la cerveza! ¡Claro! Lo han hecho apolchado esto... ¡Claro! Hasta aquí... ¡Trémula! Bueno, amigos, es un placer estar aquí... ...en Galileo... ...Galilei... ...sitio que me encanta muchísimo de venir, aunque... ...es un poquito tarde ya para mí, que estoy viejuno... Espérate, esto ya... ...fíjate... ...en lo que me entretengo... ¡Atiente! Bueno, bueno... Antes de empezar... Antes de empezar mi... ...mi... ...monologazo... ...bueno, que no... ...que esté escrito yo... ...improviso, como me viene lo digo... ...es algo... ...es adhibitum... Quiero contaros una cosa acojonante... ...pero no es... ...no es de humor, humor... ...ni tiene remate... ...pero lo quiero compartir con vosotros porque... ...pues porque... ...bueno, porque estáis aquí... ...el otro día estaba en el metro... ...y digo... ...eh... ...yo, claro, paso mucho tiempo solo... ...y bueno, por lo que sea, digo... ...digo... ...voy a lanzar mensajes mentales a la gente... ...voy a lanzar mensajes mentales a la gente... ...pues por lo que se hacen las cosas por experimentar, ¿no? ...esto es... ...no, no, pero esto es cierto... ...esto es totalmente cierto... ...lo que voy a contar ahora es... ...esto es... ...pasó de verdad... ...entonces... ...llega una chica allí... ...así...